Yo quiero la maristana, vengan, yo puedo ir conmigo. Ok, una gran experiencia para estas grandes mujeres que sobre todo el mundo hay. Ahora, vamos a escoger a la ganadera. Que se levanta, a la amenaza, es la ganadera. A ver señores, ahí ustedes atrás, ¿quién creen que se le ha ganado? Ok, creo que están todos borrachos, por eso tenemos jueces. Dos colectores. Dame, dame. Carro dos. Uno, dame dos, dame otro. Dame. 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 Dame.